¡Bravo! ¡B-T-R-A-V-O! ¡Bravo! ¡B-T-R-A-V-O! ¡Bien, coño, bien! Gracias, pero es que no hemos terminado todavía. Vamos a liarla un poco, sí. Sí, ¿verdad? Solo tenéis que hacerme un poquito de caso, sí. Si yo me voy hacia ese lado del escenario, todo el mundo se tiene que venir corriendo conmigo hacia este lado de la plaza. ¡Venga, todo el mundo a este lado! ¡Vamos, rápido, rápido! Tienes que hacerla... ¡Eh, Carlos! ¡Este lado! ¡Acá es de Olimpico! ¡La otra vez es de hacerla grabada ayer! ¡Ah, ya, ya! ¡Dó! ¡Tú, tú! ¡Pá, pá, pá! ¡Ah, ¡Vanzelis! ¿Vanzelis? Dígame, ¿de qué cosa va a hacer? Esta es de la lado más de este. Esta acaba como... como... como un Mussolini, ¿eh? Bueno, lo de la barra, ¿qué? Pues sí Pues sí Hombre, bueno ¿A qué no sabes lo que estoy pensando? Que lo de la barra, ¿qué? Hazte un poquito así ¿Sí o no? Sí ¿Seguro? Por la señal, según la tienes Venga, hombre Calva, ¿tú qué es lo que quieres? Que se vaya para allá todo Claro, a este lado ¿Quieres que todos los que estéis aquí, que os corráis para allá? Ven, ven Vamos a estar viendo dos chicas, ven Ven, ven, vamos a estar viendo Ven, ven Ahí estamos Nadie más se quiere desplazar Nadie más se quiere desplazar Pero tenemos hoy Precio fuerte, ¿eh? De cargur ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la otra! ¡Fuera, mira! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bueno! ¡Sos olímpicos! Bien, y si yo me voy hacia el otro lado del escenario ¡Todo el mundo corriendo! ¡Uy, uy, 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 uy Soma, vayáá. Gracias, vayáá. Eh, eh, sal de lo tuyo. Sal de lo tuyo. Demos ahí un carretillo. Si quieres te montamos el carretillo y te llevamos de uno a otro. Nos preparamos ahora mismo. Le montamos, le llevamos el carretillo. El carro la ha comprado hace mucho, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué hacemos, Carlos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? No, le montamos en un Fisquei y le llevamos de uno a otro. Venga, vamos a hacer un momento. no se preocupen además las asistencias están para algo este es el tamaño este es el tamaño no se preocupen aquí la asistencia vamos allá tú tómate quién es el enfermo tú eres enfermo, tú tómate tú tómate a lo largo bien, vamos allá vale diamantes o vales 112 aquí tenemos no hombre no te preocupes que No, no, hombre, sí, no Que Hacemos ¿Qué tal en la silla? Bien, ¿no? Vamos No, no Ay, qué vergüenza Hacemos un esfuerzo A ver cuántos estamos aquí Uno, dos, tres, cuatro Ah, ¿qué pasa? ¿Que no saben tus padres que estás aquí? Ah, que es verdad No, es que digo, lo mismo como está saliendo en televisión Lo mismo que le has dicho a tu marido Que lo que estás aquí Porque la silla Fíjate, la silla me atrevo a llevarla allí Ahora el banco no tengo huevos Para llevar el banco Fíjate, te digo una cosa Yo soy así de realista La silla sí, pero el banco, que no El de la Jenny, Carlos ¿Qué? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la dejamos aquí Cuco, ven un momento y las hablamos, Eddie Vamos, porque el problema es el idioma, ¿no? El problema es el idioma Ven, Fernando Fernando, Fernando, ven aquí Ven aquí No han visto esto Otro seis puntos Ven aquí Ya no se puede más Que son inglesas Inglesas ¿Del mismo Inglaterra? Sí De Naval Park De Naval Park De Naval Park Y la otra Me ha dicho que es de Naval Potro ¿Qué? Vamos allá Inglesas Inglesas De Naval Park De Naval Park Y de Alba Moreno Go ready to the left Or the radio station Everybody needs somebody Guarranica El campeón De la Pre-Tensión De Naval Park Everybody needs somebody Su tabaco Gracias Y el coin Tú un gel No ¿Por qué? No Eso Ah Un fuerte aplauso Claro En inglés Yo No quiero decir nada Pero así hago de pronto Tienes una cara de italiana O sea Mira Como te digo una cosa Digo la o O sea En cuantos kilómetros Le dije De Italia mismo ¿Qué tal el italiano? Cuco Sin problema ¿no? A mano tropo Es que me ha salido Me ha costado mucho Estucarle En tanto idioma Pero Yo quiero una Madonna Que caliente la mia pizza Y poco a poco se la coma Que no es italiana Espagueti Carbonara Bolognesa Otra pizza Información Venga Venga Un esfuerzo Improvolone Venga Vamos allá Venga Te llevamos a la silla O quieres Venga Venga ese esfuerzo Venga ese esfuerzo Venga Ahí lo tenemos Ese esfuerzo Bueno Nos queda aquí Nos queda Nos queda Este matrimonio Porque Son matrimonios Son pareja O Bueno No lo sé Oye Tenemos que ir a Logroño Hostia Bueno que Vamos Aquí hay nada La mañana Una película Encantadora Hola Y mañana aquí a Logroño Tú A ver está acabando Que Que Vamos Para allá O no Venga Venga Vamos Un fuerte abrazo Hemos conseguido Fue la superada Que apostamos Que apostamos Alalalalalalalala Hemos conseguido Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo ¿Cómo está? ¿Te tumbas? Que te llevemos ¿O qué? ¿O no? Venga Vámonos Venga Bien Vamos a cantar Todos juntos Sí Todo el mundo Una mano arriba Venga Todo el mundo Con esa mano arriba Todo el mundo Con esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Cantamos Fuerte Bien Poco a poco Pongamos Movimiento Y nos vamos desplazando Bien La, 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 la La, la Venga Venga Nilona mandar останов L'a Lua 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 ¡Bámanos! 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 Bien, vamos a cogerlo un poquito más rápido ¡Gracias! ¡Gracias!